Resumen de Noticia Impacto En materia local tenemos que fuerte accidente de tránsito en la calle Fran Figueroa. La madrugada de hoy sucedió un accidente de tránsito bastante fuerte, cerca del club nocturno Fermin Bar, cuando por razones que se desconoce impactan dos autos, un Nissan March color gris y un auto Lincoln color blanco. El Nissan queda a unos cuantos metros de la vía. Llegan funcionarios policiales al sitio, se presume que ambos conductores estaban en estado de ebriedad por la entrevista que le hizo la policía. Para médicos, se presentan al sitio a atender a uno de los choferes, mientras que el otro es detenido y llevado a la comisaría. Es de acotar que se han incrementado la cantidad de accidentes de tránsito en la isla. Autoridades se mantienen en alerta. Los daños en ambos autos son cuantiosos. Continuamos con más información. Choque frontal deja un herido en paradera. Hoy viernes, en horas de la madrugada, ocurrió un accidente de tránsito tipo colisión en el sector de Paradera, cuando por razones que se desconocen a la hora de hacer la nota, chocan de frente un auto marca Nissan March color vino tinto y un auto marca Chevrolet Spark color gris. El impacto fue tan fuerte que una persona que iba a bordo del Nissan queda atrapada y gritaba de pánico. Autoridades en el sitio la rescatan y es trasladada de inmediato al hospital. Es abismante los accidentes de tránsito en Aruba, dejando lesionado, traumas y hasta la muerte. Seguimos con más información. Detienen dos personas en Tanquiflip y decomisan presuntamente un arma de fuego. Hoy al mediodía se presentó una persecución en la vía de Tanquiflip, cuando patrulleros policiales visualizan un auto negro, corriendo extraño y le dan la voz de alto. El mismo emprende la huida. La unidad policial los persigue hasta que otra radiopatrulla lo intercepta colisionando con la misma. Funcionarios solicitan refuerzo, que al llegar detienen a dos personas de habla español, al parecer colombianos. Se resistieron a la autoridad sacando un arma de fuego. Según en los alrededores de la zona, decían que había otro auto. Esta información sin confirmar. Autoridades mantienen varios controles sobre la isla e investigan lo sucedido. Para Noticia, Impacto. Impacto. Liquider Palewnose. Podcast. Mete en Tolkien. Gracias. 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 Gracias.